Terminó. Área despejada. Ahí dios. Bueno, me embarcan más o menos por donde los vean y el agua. Para caerle y tirarle pistolitas. Hay que llevar la victoria a casa. Cadre aproximándose, marcando nueva zona segura. Iré por aquí. Cambiando de posición. Ya casi no queda tiempo. Completa la misión. Míralo aquí. Soldado enemigo acercándose. Trabajo completado. ¡Qué clase partida, papi! ¡Qué clase final es el agua, papi! ¡Qué clase final es el agua, papi! ¡Qué clase final es el agua, papi! Gracias por ver el video.